Voy a continuar el mal de Rocket Power Oh si, que se agachita Vamos a ir al revés En patineta, en plena condición estamos Y aquí vamos, prepárense a ver Rocket Power Rocket Power La noche anterior Muy bien En patineta, en plena condición estamos En una misión y ¡grace power! En patineta, en plena condición estamos Y aquí vamos, prepárense a ver Rocket Power Rocket Power La noche anterior